Hola chicos, aquí estoy con mi hermano y mi novia. Mirad, voy a hacer unas preguntas y a ver quién me conoce más, ¿eh? ¿Qué queréis que va a ganar? Yo. Siempre. Estoy de los dos más tontos que tontos. ¿Cuál es mi vida favorita? Espera, espera. Pero a ver, de... ¿Qué voy a tratar de hablar así? ¿Puedo levantar la mano? ¿Puedo levantar la mano? ¿Verdad, dí tú? Dí tú. ¿Verdad con la cero? Ah, bueno. A ver. Nacente y los dos. Siguiente refresco y tal. Elige ahora. Agua. Bueno, pero... Uno cero. Pero ahora, ¿a quién no le gusta el agua? ¿Eso es una trompa? Uno cero. Así no se puede jugar. Agüita. Apenas un poquito. Va a estar guapo. A ver si consigo una obra. Muy bien. ¿Cuál es mi película favorita? Lo imposible. ¿Tú? Lo imposible. Lo imposible. Vale. Porque él dijo a mí que yo no me acordaba. Claro. Muy bien. Un dos cero. No, Dios. ¿Cuál es mi restaurante favorito? Tres. Hola, vale. Dos. Uno. Gigantes. ¿Cuál ha sido el mejor día de mi vida hasta ahora? Espera, espera, espera. ¿De toda tu vida? De toda mi vida. El mejor día. Vale, te lo tengo. Vale, tengo. Dale, dime. Cuando te compraste la moto. Iba a decir lo mismo. Efectivamente. Cuando me compré la moto, no. Cuando la utilicé por primera vez. Tengo alguna visión. Yo no me avance. Sí, yo no. Claro. Gimnasio. Gimnasio. Hombre, claro. Quita. ¡Ay! Muy bien. Dale, venga. Una cosa que realmente odio. Espera, espera. Dejad de pensar un poco. Dejad de... Hay tantas. Espera, eh. Es que... Efectivamente. Que lo mires. Yo tampoco. Si solo tienes las preguntas, no tienes las respuestas. Pero te las puedes ir ya pensando. Muy bien. ¿Cuál es mi mayor temor? Tío, deja el móvil. ¿Más yo una niña? Tío. Tres. Es que eso... Tío, piensa. Di. ¿Qué se mueran tus padres? No sé. ¿Qué me pone el dedo? ¿El no tener un trabajo de mañana o algo de eso? Ay, qué tontos estoy... La tuya, bueno. ¿Pero la de este? ¿Qué? No lo sé ni yo. Mi signo, zodíaco. Tres, dos, uno. Acuario. Joder, ¿pero tú te lo sabes por qué es el mismo? Si no, no lo sé. ¿Qué pienso de las drogas? Tres. Dos. ¿Uno? Son malas. Efectivamente. Es una buena pregunta. ¿Cómo se llamaría mi primer hijo? ¿Chico o chica? Es que hijo. Lo sabe mejor ya que yo. Eso no. Pero si cambia más idea que de... ¿Cuál es el nombre que me gusta? ¿Para chico o de chica? ¿De chico? ¿De chico? Verdad. Vale, yo creo que ya lo tengo. Nico. Martín. Sí. Martín, Martín. Sergio. Bueno, qué emoción es Nico. ¿Cómo te vas a poner a tu hijo igual que tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Garás un premio Nobel? ¿Cuál sería? ¿De qué sería? No, a ser mago. Sí, por eso no es. Pero esa pregunta no se me... Me voy a dar bobada. ¿Cómo se nota que no lo he leído, eh? ¿Qué me distrae cuando estudio? Todo. ¿Está bien? Efectivamente, Raquel. ¿Cómo? Eres tú de mis tres. ¿Pero qué dices? Dos, uno. ¿Cuál es mi recuerdo más vergonzoso de mi infancia? Bueno, claro. No, vale. Pero te lo he contado. Fijo. Tres. ¿Sabes nada? Te voy a pensar. Te voy a pensar que hay muchos. A ver. ¿Vergonzoso? No es mi vaso de muerte. No, no pasa nada. Una vez pequeño que me cagué en las bolas. Y me baché el pantalón. ¿Qué comida podría comer todos los días sin cansarme? Arroz. ¿Más arrores? Arroz. Tres. Pero, pero, ¿qué mistas costas? Tres. Tres en la cuantillita. Tres allá abajo es mío y uno al tío. Sí, claro. Y lo editas tú, ¿no? Claro que es tonta. ¿Qué sería exactamente lo opuesto a mí? Yo no entiendo la pregunta. Ah, pues estudioso. ¿Estudioso? Tío, pero que sí estudio. Un poco egocéntrico. Que le gusta que no le gusta mandar. ¿Que no le gusta mandar? Estás teniendo unas preguntas y he hecho una mierda. Tío, me guisía. Lo que aparecía en internet. ¿Qué canción elegía si tuviera que cantar un karaoke? ¡Hala, hala! A ver, ¿eh? Que estuvimos cantando, ¿eh? La que canta siempre... ¿Cuándo...? Cantarajo, o sea, dime cuál es. ¿La de...? No, no, no. Yo sé cuál es. ¿La que cantabas ayer siempre? Que te decía yo que a mí me daba mucha pena. Que me ponía triste. ¿La de Yarno? ¿De Manuel Carrasco? ¿Esa? No, yo digo la de... ¿De Soñez? No, no, no. ¿Qué dices? ¿Lo que el futuro me deparaba? Esa, yo digo esa. Es esa. Tengo que ir... ¡Había un...! ¿Que no hagas trampas? No, no está la verdad. Tío, de lo que no te diré. ¿Cuál era la asignatura que menos me gustaba en el colegio? ¡Ey, qué tal tanto estaba así! Acabo de escuchar ahora así, en tu móvil. ¡Venga, va! ¿Inglés? ¿Matemática? ¿Inglés? ¿Inglés? Eh... ¿Matemática si te he dicho que en matemática sacaba una nota? ¿Cuál es mi lugar favorito del mundo? ¿Dónde iría de vacaciones? ¿Y nunca he estado? Ah, vale, que lo sé ya. Nueva York. ¿Tú qué dices? Yo iba a decir Estados Unidos. Tío, Dubái. Bueno, venga, qué copión. Eso todo dije yo que me gustaba a mí. ¿Pero qué pices? La verdad es que tenemos unos pelos... Te doy un asco... Mira, eh, mírame. ¿Sí, yo? ¿Dónde prefiero vivir? ¿En una gran ciudad o en el campo? La ansiedad. La ansiedad. Sí. ¿Qué hace que me sienta vivo? 3, 2, 1... Espera, espera, espera. ¿Qué hace que te sienta vivo? No entiendo nada de un... ¿Qué hace que...? Tío, es que eres muy tonto. ¿Qué te emociona? ¿Qué te motiva? Sí. Yo qué sé qué te motiva. ¿Trabajar? La moto. La moto. Tío, trabajar. ¿Qué dices? Pero si siempre se ha asustado. Si siempre se ha amarrado. ¿Qué inseguridad tenía el pequeño? Yo con así, 100%. ¿O qué complejo? Yo con así. ¿Y te lo ha contado Raquel encima delante mío? 3. ¿Cómo? ¿Cómo va a joder, eh? Como digas que complejo que no sea, me lo vas a crear. ¿La boca? La boca. ¿Qué pasa en mi boca? La nariz. ¿Qué pasa en mi nariz? Las ovejas. ¿Qué pasa en mis orejas? Tus manos. ¿Pero qué manos? Tus pies. No. Yo digo que un grupo tiene que pequeño. Un lunar en la espalda. Que era gordito, pero mira ahora. ¿Cuál fue el nombre de mi primera mascota? Tuviste 200 patos, 20 espugas. No, pero eso no tenía el nombre. Eso duraba un poquito con nosotros. No se llama un gato en el nombre. Los patos, sí. Es pequeño el perro, ¿te acuerdas? Del estrés. Tío, es que no vale. Tío, mi primera mascota. Es muy fácil. Claro, porque tú ya también. Misi. Misi. Un gato. Un gato. 4, 0, rápido. ¿Me gustan más los perros o los gatos? 3. Espera, espera, para, para. Perros. Perros. Pero he tenido un gato. ¿Por qué no me ha llegado el trabajo? Un chico va a hacer ASMR. Y súper importante para mí, como no lo sepáis. Eso os mato. ¿Qué me apetece ahora mismo? 3, 2, 1, esquiar. Dormir. Esquiar. Chicos, chicas, ha ganado. ¿La quién? Mi hermano todavía... Eso es trampa, es que es trampa. Has hecho preguntas de cuando... Del paleolítico. Pero te las he contado aquí antes. Pero te las he contado. Pero te las he contado que tú no estoy más recientes que yo. Pero si tú no has vivido, eso se queda mejor. ¿Qué es lo mejor? Le damos un rozo de 3. No. ¿Veis un rozo? Tío. ¿Quién se levanta para pagar el móvil? Tiene la pierna de tijera. Piedra, la pierna de tijera. Pim, pam, fuera. Perdona. ¡Pim, да!